Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 31 al 6 de noviembre. Esto para Soluna Ascendente y Venus en Scorpio. Y si eres la personita especial de Scorpio, corazón voltea la tortilla, eres tú que estás acá preguntando por Scorpio. No lo vayas a tomar personalizado. Así que vámonos contigo Scorpio, Soluna Ascendente y Venus en Scorpio. Te recuerdo Scorpio que si quieres una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te daré toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es general. Recuerda enviarme un mensaje porque junto con la información te voy a dar un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vamos, letra F, 2, 2, 2, 2, 2, 2, W, signo de Géminis, letra G, letra M, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Pichis, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Se quedó conmigo el 6, 6 y la letra N, Scorpio. Vamos a ver el ángel que le acompañará a ustedes en esta semana. ¡Cuatro de agua! ¡Guau! ¿Quién te ha rechazado tanto? ¿Quién te rechazó una y otra vez? Scorpio, ¿quién dijo no una y otra vez? ¿Por qué vuelve? Esta persona vuelve, el emperador. No sé si está lidiando con alguien de Aries, pero esta persona, mi amor, también te lo digo, está comprometido con alguien más. Vamos a ver las intenciones con que el emperador vuelve. El emperador en un pasado no quiso trabajar en esto porque ya tenía un compromiso con alguien. Rey de aire, fue muy frío el comportamiento de esta persona contigo, pero dulzura. Ese comportamiento también le hizo daño a él, a ella. Cinco de copa y los enamorados. Este hombre o otra mujer ha sufrido bastante por ti. Bastante, bastante, bastante. Y te está pensando muchísimo. Vamos a ver lo que nos dicen los ángeles. Pero quien te, quien te rechazó una y otra vez, Scorpio, vuelve. Vamos a ver. Que me aclaren. Vamos a ver el comportamiento de esta persona en un pasado contigo. Me dijeron que fue muy frío, muy fría. Guau. Él o ella, mi amor, se marchó de tu vida de una manera fría porque este hombre, esta mujer, creyó que a donde él o ella se iba era su destino. De verdad que él o ella pensó. Si se te dejó por alguien, pensó que estaba enamorado de la persona por quien te dejó. De verdad, creyó que la persona con quien te dejó era lo que estaba destinado para él, para ella. Que no eras tú, sino esa persona. Con quien él o ella iba a ser feliz. Iba a tener una estabilidad. Vamos a ver en este momento. Corazón se comportó tan frío contigo porque creyó que para los escorpiones que esa persona te dejó por alguien que era su amor. Su destino era esa persona. Por eso te rechazó una y otra vez. Guau, en este momento, queriéndose reconciliar. Intercambio de regalo. Es el dos de copa. Queriéndose reconciliar. Pero se está tomando su tiempo. Por la manera en que se comportó en un pasado. Porque creyó, mi amor, que donde se iba era donde él quería estar. Pues parece que este hombre, esta mujer, se dio cuenta que no. Impedimento. ¿Qué le ha impedido a la persona especial de Scorpio venir por Scorpio? ¿Qué le ha impedido tener esa reconciliación que quiere con Scorpio? Miel y leche. Ay, mi amor. Que él creyó, ella creyó que lo iba a tener todo donde se fue. Pero parece que este hombre, esta mujer, pues no lo ha tenido todo donde se fue. Y para esos Scorpiones, que esta persona fue capaz de decírtelo en tu cara. Porque ese rey de espada, el rey de espada es duro a veces con las palabras. Fue capaz de decírtelo en tu cara. O sea, no te amo a ti, amo a la otra persona. Con ella es que lo quiero todo. Con él es que lo quiero todo. No te puedo dar lo que tú quieres porque amo. Y ¿quién fue capaz de hacer eso? Pues mi vida, pues no. Lo ha tenido todo, pero le ha faltado algo. O sea, ha tenido cosas a nivel material, pero le ha faltado algo. ¿Qué le ha faltado? Le ha faltado el amor que quiere contigo. Y se marchó. Vamos a ver. ¿Qué hará tu persona especial, Scorpio? ¿Qué hará? Me arrepiento de haberme marchado. Me arrepiento de haberme marchado. Ahí se quedará tranquilo. Pensando. Pensando. Esta persona se siente muy estancada, pero necesita pensar, cariño, porque esta persona está renaciendo. Es como que esta persona ha tenido un despertar brusco en su vida. Esta persona ha aprendido una gran lección. y se va a comunicar contigo y será de una manera que tú ni siquiera te lo espera. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Flexible y comunidad. Esta persona se va a dejar llevar, te va a buscar, te lo dije, te va a comunicar contigo. Y no solo se comunica, esta persona te va a querer ver. Te va a querer ver. Porque sabe que, ¿quién eres tú y lo que eres en su vida? Te lo dije, ha tenido un despertar brusco esta persona. Brusco, mi amor. Míralo aquí. Un despertar brusco. Y es lo que lo va a llevar a él a comunicarse contigo, a ella. A no seguir, mi amor, estancado donde está. A no seguir dejándole la cosa al tiempo. Toma la decisión y te busca. Y yo diría, mi amor, pues valdrá la pena, valdrá la pena el tiempo que pasó y lo que lo esperaste. Porque cuando este hombre o esta mujer llegue a ti, pues mi vida viene con una decisión tomada de quedarse contigo y no seguir donde él y donde ella está. Mira, triunfó porque quiere la victoria. El emperador no pierde. Mira, te extraña. El distanciamiento ya se le hace difícil. Este hombre te extraña. Está sufriendo por ti. No puede soltarte. No puede soltar el amor. Mira cómo viene con el haz de copa. Cuatro de basto. Se bloqueó. Es verdad. No quiso ver. No quiso aceptar. Pero, mi vida, este hombre o esta mujer, como que ya, ya no puedo. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir mirando hacia otro lado e ignorando los sentimientos que tengo por Scorpio. Ya no puedo. Y mira cómo viene. Viene con un triunfo. Viene con la victoria, cariño. Porque viene queriendo un equilibrio contigo. Prepárate, Scorpio. Porque lo mejor está por llegar con esta persona. Lo mejor está por llegar. Mira. Mira cómo viene. Ve. Se ha dilatado. Se ha dilatado. Pero mira cómo viene, mi amor. Viene con la templanza. Y caballo de... Iba a decir de oro. Caballo de copa. Pincelazo económico para mis escorpiones. Pincelazo económico para mis escorpiones. Siete de oro. Mucho trabajo. Yo no sé si trabaja con personas que están a la distancia de ti. Pero te veo ahí luchando, 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 luchando. Estás a punto de recoger la gran cosecha. La victoria. Míralo acá, mi amor. Prepárate, cariño. La victoria es tuya. Sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Tu economía no ha sido muy buena. No ha sido muy favorable. Pero, Scorpio, vas a estar bien. Porque el as de espada es victoria, cariño. Victoria. Prepárate que viene mucho trabajo para ti. Mucho trabajo. Pero también trabajo, mi amor, que te trae una victoria. Vamos a ver el mensaje que te den a través de un cristal para esta semana, Scorpio. Cuarzo rosa. Vida amorosa. Pronto experimentará una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico. Una nueva renovación. Prepárate, cariño. Este hombre se ha dilatado. Esta mujer se ha dilatado, pero vuelve. Y él o ella vuelve para quedarse. Y vuelve con una decisión tomada. ¿De qué? De estar contigo, Scorpio. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que vendrá otra que sí resuene contigo. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. El link está debajo del video. Bye, Scorpio.